Es una casa como muy vivida, muy llena, porque está llena de muchas cosas, muchos detallitos y esto me da como mucha vida. En esta segunda temporada la casa, al principio es un espacio que era compartido y ahora va a tener que hacerse la casa suya de algún modo, porque es una casa grande, porque hay muchos muebles que igual ya no están y porque ella también tiene que decidir en ese viaje que ella está pasando en esta segunda temporada de conocerse, cuando también te conoces también puedes decidir qué muebles quieres, si te gustan o si no te gustan y si los quieres cambiar. Para mí la parte más característica del piso de Valeria es el salón y es la mesa donde ella escribe, la mesa de madera. Y también los libros, el espacio de trabajo de creación envuelta de todos los libros que le han inspirado o no, pero que están allí y que le acompañan. Los espacios como más míticos de la serie que estaban en Casa Décor es la Sala X, que estaba en las ventanas del pasillo de Casa Décor y luego el Frida, que el Frida es el bar delante de Casa de Valeria en Chueca, donde pasa mucho tiempo y donde pasan muchas cosas. Yo creo que Valeria no sé si necesita el caos para vivir, como está ella internamente se refleja mucho en el exterior. Es una persona que como es como muy creativa, necesita como muchas cosas, que por eso su casa también está llena de cuadro de no sé qué, una foto tal, como muy lleno, pero porque también en su cabeza hay muchas cosas. ¿Qué consejo le daría yo a Valeria decorativo? Yo le diría que se anime a poner plantas, porque falta verde. O sea, yo creo que además de la primera temporada tengo la sensación de que había poco, pero que lo poco que había era mucho de Adrián y en esta segunda pues empezamos sin nada. El espacio de Casa Décor ha sido un bombazo, también porque mucha gente que es fan de la serie ha tenido como la oportunidad de sentarse en los muebles que usamos en la serie. Es decir, yo le decía a Simona, la creadora, que en la mesa de trabajo de Valeria hay como un cuenco donde hay mierda, que hay post-its, hay como mucha mierda, pero que durante, cuando estamos grabando la serie, está allí y que también lo puso tal cual. Era una cosa como que fluía el espacio y que de un espacio llegabas al otro, pero que podías reconocer y creo que esto, no sé, creo que gustó mucho, la verdad. Gracias.